El disco estuvo con muchos amigos, con todo, con la participación de muchos amigos. Ni en tus ruinos, ni en tu propia canción, ya verás. Todo se disuelve en polvo, la semilla del amor apagará su luz. Vuelve a ver, nadie sacará las manchas de tus ojos. Ven tu propio motor, la verdad no tiene nada para darte. La semilla del amor apagará su luz. Su luz, su luz, su luz. Su luz, su luz. Su luz, su luz. Su luz. Su luz. ¡Gracias!